Hay que dar 20, 20, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 40, 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 40 40 ya son. 45. 45. Coño, mirad la rubia de la puerta. 45. 45. Vamos, ¿quién nos va a poner un play-by-le? Vamos a los racanéis que son de mentira, pijo. Aquí no hay bichos ni nada. Son papeles que por el otro lado están sin pintar. Venga, ¿quién va más? 45 va. 45 a la una. 45 a la dos. Dos y media. 45 a la tres. Vale, Isabel, ¿qué ha tocado? Vamos a ver, Isabel. Espera, espera, espera. ¿Quién es que lo hicimos? ¿Quién es que lo hicimos? ¿Quién es que lo hicimos? Venga, patatas. Seguirá a los romper mails de Isabel con Cristóbal cabezas. ¡Yeba! ¡Yeba! ¡Ay! ¡Spec! ¡Vamos! ¿Ese es que es que es una asustadora? ¿O se puede que es que es? ¿Cantamos o banjo? ¿A viste que es que se tiene gusta? ¿A viste? ¿A viste? ¿A pastar? ¿Hasta que no te pararon? ¡Sí, nos va a pasar, ¡estamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!